En el video de hoy veremos imágenes inéditas, o no tan inéditas, de la muerte de Eva Perón. He utilizado dos archivos míos, muy antiguos, en donde se verá un poco el cambio de calidad porque son dos archivos totalmente incombatibles entre sí, pues son de los años 80. Y veremos las últimas imágenes con vida de Eva Perón. Ahí vemos a Eva Perón, un 2-1-Domingo Perón. Y nada, veremos estas imágenes de la muerte de Eva Perón, el velorio de Eva Perón. Y les voy a leer algo que me habían contado hace un tiempo, una persona. Esto no lo viví yo, bueno, así, en el 55. Me contaban lo siguiente. Recuerdo aquel día ver a mi abuela llorando desconsoladamente frente a una radio. Había muerto Eva Perón. Y yo le pregunté, abuela, ¿por qué lloras? Y me dijo, vos todavía no vas a entender todo lo que hizo Eva Perón por nosotros. Me sacó de la pobreza Eva Perón, junto a su marido. Lloró todo ese día. Todo ese día lloró la abuela. Ahora sí, los dejo con esta música y con estas imágenes del velorio de Eva Perón. Aquí vemos las últimas imágenes que se conocen de Eva Perón en muy mal estado. Y ya luego veremos, sí, las imágenes del velorio. Acá ya contaban que estaba maquillada y estaba sujetada al auto. Porque no se podía mantener en pie. Aquí llega el fatídico día. La fecha que ven abajo es errónea. Es un error de edición que no se pudo suprimir al momento de realizar el video. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952. En el caso de la pobreza Eva Perón. ¡Gracias! Música He imprimido una parte del velorio porque se ven imágenes un tanto explícitas del cuerpo de Eva. Por lo tanto solo verán imágenes desde fuera de las imágenes que hay. Pero hay otras imágenes un tanto más explícitas que las decidí cortar porque no vale la pena. Disfrutemos de este archivo de mi biblioteca personal. Música 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 Hasta aquí el video de la muerte de Eva Perón. Música Espero que este video les haya gustado. Si es así, háganmelo saber dando me gusta, comentando, compartiendo el video, suscribiéndote al canal y no te olvides de activar la campanita. Que gracias a la campana te avisa cuando subo video, espero que les haya gustado y perdón por ese error que hay en la tipografía que hice 17 de julio cuando la fecha correcta es 26 de julio. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Música